Así es, el día 25 de abril estamos convocando al primer encuentro estatal de la comunidad LKBTI con el apoyo de más de 15 organizaciones a nivel estatal, en el cual se van a dar ponencias y conferencias por parte de personajes de primer nivel que nos van a hablar acerca de los derechos humanos y de nuestra comunidad LKBTI hacia el futuro.